Tenemos muy buenas noticias para la gente del estado de Morelos. Una mujer será la encargada de continuar con el trabajo de AMLO en Morelos. Y te pido que me ayudes a compartir este video para que todos conozcan el plan de AMLO. Juanita Guerra será la representante de AMLO cuando él se haya ido. La iniciativa enviada por nuestro señor presidente, que toda persona trabajadora tiene derecho a recibir una pensión, justo. Ella es candidata al Senado por el Partido Verde. Y con ella, todas las ayudas que hoy recibe se duplicarán. Estaremos recopilando el sentir de cada ciudadana y ciudadano. El plasmar en las leyes lo que realmente se necesita. Lo hice como diputada federal, lo haré si me das la oportunidad de ser tu senadora. Y lo mejor de todo es que todas las amas de casa también recibirán una pensión especial. El estado de Morelos quedará muy bien protegido con Juanita Guerra. No olvides apoyarla como senadora para que pueda continuar con el trabajo de AMLO. Lograremos la seguridad, el bienestar y el desarrollo económico de este gran municipio. ¡Chuanita! 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 Gracias.